Hemos sufrido mucho pero hemos aguantado. Hemos sufrido la primera parte, era difícil recuperar el balón, hemos intentado de presionar y después una buena presión de Karim nos ha dado la oportunidad de marcar el primero y desde ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado, que nos ha dado energía y ha matado al rival, porque en los últimos 30 minutos solo un equipo estaba en el campo. Cada día son mejores, sí, tengo el gusto de jugar para este equipo, para este club. Karim se ha lesionado, hemos tenido problemas en este sentido, ahora ha vuelto y el UCA sigue siendo jugando siempre a top, lo está haciendo muy bien, sea donde sea, a veces lo pongo a la derecha, a veces a la izquierda, pero siempre ha dado, está dando un contributo muy importante.